Un fin de semana que me imagino lo viviste de una manera muy particular pero bueno, recordame bien entonces para la gente que por allí no lo tiene presente Wilson, ¿dónde están viviendo? Dame alguna referencia de a cuántos kilómetros está de algunas ciudades allí en Italia Bueno, estamos de vuelta a Antobana estamos a 30 kilómetros de Verona y ya vamos a 80 de Bérgamo en el norte de Italia Bueno, estamos acá con Tati, hace un mes que estoy viviendo acá con él y estamos muy cómodos acá entre los dos, nos hacemos compañía nos entrenamos juntos, así que bueno, es más lindo estar por ahí con un amigo y con alguien que conozca de chico Claro, me imagino que eso es muy importante sobre todo cuando uno está tan lejos y tan lejos de la familia aunque no tan lejos, te visitan bastante, se ha ido de hecho, el fin de semana pasado estuviste en Imola estuvo una de tus hermanas y fue un verdadero éxito anduvo muy bien en el Chevrolet, Wilson Sí, la verdad que sí, por ahí estar lejos afuera, lejos de la familia, de los amigos es difícil y bueno, por ahí con Tati se hace más fácil igual se estreña, ¿no? y bueno, este fin de semana vino visitar mi hermana a acompañarme y surgió un buen resultado en Imola la verdad que el sábado estábamos complicados analizamos mucho, el sábado después de la clasificación analizamos mucho los datos del auto y bueno, vimos que por ahí no tenía la potencia que debía tener el motor el equipo trabajó hasta muy tarde, el sábado a la noche y bueno, el domingo el warm-up se plasmó todo lo que el equipo hizo el sábado hasta muy tarde y bueno, fue un primer warm-up y se contaba un auto competitivo para el final, ¿no? Claro, buenísimo y digo, esto sigue permitiéndote sumar experiencia ¿cuántas carreras más te quedan todavía en Europa? digo, porque esta era la última fecha del campeonato europeo, ¿no? Sí, sí, el campeonato europeo eran cuatro fechas esta era la última carrera yo corrí solamente dos porque, bueno, vos ya sabés que estuvo complicado al inicio de la temporada con la terminación del auto, con el jugador y eso se complicó, pero bueno a pesar de sumar en dos fechas que es cuarto en el campeonato y bueno, el auto el domingo anduvo muy bien en la segunda final en la primera final largué de atrás sabí que tenía que remontar y ir para adelante y bueno, hice salas por una maniobras muy lindas que me permitieron ir para adelante ya después en la segunda final salí con otra cabeza a correrla porque largaba de adelante y bueno, tenía que mantenerme ahí arriba así que pude imponer el ritmo casi toda la carrera sobre el final ahí se vino en X el for fiesta tenía un ritmo muy bueno la verdad que giraba un segundo más rápido que todo y bueno el segundo puesto para mí era bueno y perfecto aseguró el mismo bien, la verdad que es fundamental esto el hecho de adquirir experiencia estamos en contacto y les contamos a quienes no lo están viendo pero si lo están escuchando con Wilson Bornino que está en Italia en Mántova y el contacto lo estamos haciendo vía Skype los que tienen internet se pueden meter a www.radiojesusmaria.com.ar en el portal en el margen derecho hacen clic allí en la pantalla de TV y lo están viendo a Wilson Bornino que está donde está tirado de la cama ¿puede ser? sí, sí acá en la cama tengo una señal de internet por eso que está acá así que vienen por acá arriba bien así que no es como bien, bien, bien está Tati por ahí van a comer ya han comido ¿cómo es la rutina Wilson? no, bueno ahora que está mi hermana tenemos cocinera ah, bien pero antes bueno, antes nos repartimos entre los dos entre los dos las tareas así que por ahí imaginaba otro lavado de platos después otro lavado de la ropa y lo planchamos así un poco de todo quiero fotos que documente eso no me lo imagino con un delantal a Leandro Mercado lavando los platos por ejemplo ni a Wilson Borlino refregando una remera quiero bueno no lo crean aunque no lo crean le vamos a sacar una foto así así lo ven bueno Wilson ¿qué almorzaron hoy? ¿qué preparó tu hermana? no hoy el mediodía justamente hoy el mediodía tuvimos que hacer unas cosas y bueno no cogemos acá en el departamento pero 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 tuve un viaje así que hace un ratito el departamento pero pero bueno viste vamos viendo día a día qué hacemos y así nos vamos manejando Wilson ¿se puede girar un poquito esa cámara para mostrar? ¿se puede mostrar el dormitorio? Diego está o está o está como todo dormitorio desacomodado el dormitorio está complicado el dormitorio está un poco complicado ahí viene ahí viene Tati está conmigo Tati hola a ver ¿a dónde está? ahí está Mercado lo estoy viendo ¿cómo anda Tati? ¿cómo estás? hola Chuyo ¿cómo estás? ¿todo bien vos? bien 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 la verdad que le estaba pidiendo recién a a Wilson la foto de de Mercado con el delantal no me lo imagino eh lavando platos eh mira con delantal los platos cocinos no ah no no te lo puedo creer mira que te está te puede estar escuchando tu mamá después puede salir a desmentir la verdad que la verdad que tiene hace muchas quejas por algo me va a planchar dice ¿qué invento la plancha? la verdad la verdad que admiro a todas las mujeres que tocan planchar día a día ah te toco conocer esa faceta bueno pero me me imagino que ahora están de descanso un par de días que está sola ahí tu hermana Wilson y por allí alguna ayudita le está dando ¿no? le hace una chicana bárbaro así que vamos a tener que ahí nosotros y bueno se van a tener que acostumbrar Tati vos volvés a competir ahora pronto ¿cuándo tenés la próxima? bueno yo corro este fin de semana en Aragón en España así que bueno ya pasó mañana estoy viajando para acá bárbaro 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 y están viajando juntos en la medida que pueden viajan juntos ¿no? sí, sí cuando nos coinciden en las carreras viajamos juntos por ejemplo yo fui la última acá a Ímula y los anteriores coincidieron así que no podía ir él tampoco pero bueno este fin de semana Camarón que estemos juntos estamos organizando todo ahora bueno la verdad que es una gran posibilidad y lo estamos disfrutando mucho esto de poder estar siempre cerca a pesar de la de la distancia hacerlo a través del portal vamos a estar en contacto y tal vez si Dios quiere allá por septiembre más cerca que nunca pero nos ponemos muy contentos Wilson por lo que ha significado el comienzo complicado para vos y que ahora se estén dando estos resultados y bueno Tati también está sumando experiencia así que la verdad que tratamos de mantener ese feeling y que no se pierda y que ustedes no pierdan a través del portal también el contacto permanente con la gente de acá que los quiere que los saluda cuando puede y que a la distancia les está tirando las mejores energías bueno muchas gracias Ale la verdad que sí yo por ahí tuve un comienzo de temporada difícil y bueno ahora los resultados el equipo está evolucionando el auto también así que se está haciendo las cosas bien se está trabajando mucho y bueno los resultados por ahí se están dando era lo que venimos a buscar aprender porque también este fin de semana por ahí estuvo un compañero de equipo que tiene mucha experiencia y me transmitió muchas cosas que por ahí son importantes y bueno todo eso no tiene precio así que yo lo valoro mucho el aprendizaje que se hace las pistas que por ahí son complicadas así que la verdad estoy muy contento quiero agradecer a todos a mis padres a mis hermanas a todos mis amigos y a todos de Jesús María que siempre está apoyándonos a nosotros acá de la distancia por ahí igual se siente mucho el apurso porque estar lejos es difícil ¿no? Bien mirá ya me están retando algunos oyentes acá dice hola Ale mandame esos guapos a casa dice el mensaje debe ser alguna mujer ¿no? no sean chumas dice de la habitación de los chicos dice parece un asistente social dice ya me están retando dice mandale ¿eh? ¿no? ¿espero que sea una mujer? sí, no supongo que sí no sé algún cariño algún afecto habrán dejado por acá digo ¿no? que los estará saludando seguro no me cabe duda bueno saludos para los chicos decíale lo mejor dice nos ponemos muy contentos de poder estar cerca de ellos y escucharlos que están bien suerte para los dos muchos éxitos dice Adriana eh bueno Ale una gran posibilidad estar en contacto con los chicos saludos para Tati saludos para Wilson los esperamos pronto a la vuelta para un futuro asado dice también aquí otro mensaje que envía Javier eh bueno chicos les queremos mandar un abrazo grande enorme nos mantenemos en contacto y si Dios quiere allá por septiembre estaremos un poquito más cerca y voy a probar la pizza napolitana o no sé alguna comida especial allí vamos a a dar cuenta de cómo andan en las artes culinarias los deportistas todo control ya para para septiembre creo que vamos a andar bien así que si vienen eh lo vamos a esperar y bueno eh con todo con todo con todo gusto ¿no? así que van a ser bien atendidos bueno no faltan acá los mensajes yo no quiero pecar por por atrevido ¿no? pero no me faltan mensajes acá que piden que muestre a la hermana de 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 Wilson eh no sé serán admiradores secretos que tiene tu hermana no sé como no 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 eh está está planchando él está planchando así que ¿cómo? ¿cómo que está planchando? la tienen de esclava ahí chicos les mando un abrazo grande eh que la pasen lindo y nos mantenemos en contacto ¿eh? bueno un saludo un saludo para vos para todos todavía y para toda la gente que nos sigue y que nos aporta a bueno y a todos los que están a nuestro lado la verdad es que que estamos contentos eh que usted nos llena de 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 y nos da mucha fuerza un abrazo grande chicos que la pasen muy bien dale un abrazo grande cariño para todos saludos y bueno nos vemos en pocos días nos vemos pronto ahí está Leandro Tati Mercado Wilson Bornino desde Mantua Italia los tenemos a través del portal esta posibilidad que permite www.radiojesusmaria.com.ar de mostrarles de contarles y de escucharlos a los chicos que están lejos lejos de su tierra pero muy cerca en el afecto en el corazón también y siguiendo permanentemente su carrera deportiva por la vida en mi